Esta jugada debería estar incluida entre una de las jugadas más sorprendentes de ajedrez de todos los tiempos. Fue realizada por el gran maestro peruano, tremendamente intuitivo, Julio Granda, que en esta partida, en el año 1993, en Buenos Aires, jugaba contra Yasser Seirawan. ¿Cómo jugarías con blancas en esta posición? Bueno, hay muchas jugadas posibles, pero Julio Granda optó por la insólita jugada caballo por E5, entregando material prácticamente de manera intuitiva, sin una compensación clara a corto plazo, pero Julio Granda, un jugador tremendamente intuitivo, optó por esta fórmula para luego iniciar un ataque rápido a través del avance de los peones, aprovechando que este rey negro se encontraba en el centro. Siguió avanzando sus peones, buscó muchísimas opciones tácticas de ataque y finalmente, al cabo de más de 50 jugadas, Julio Granda, tras este ataque devastador, consiguió ganar la partida de manera brillante.